¡Buenos días! Aquí comienza Bello Educa, el programa institucional de la Alcaldía a través de la Secretaría de Educación y Cultura de Bello. ¡Buenos días! Hola, nos encontramos en la institución educativa Consejo de Bello. Mi nombre es Daniela Vélez y les vamos a dar un recorrido por nuestra institución. ¡Buenvenidos! Nos dirigimos a la cancha y graderías donde en los descansos los estudiantes se reúnen en las graderías para disfrutar de los 30 minutos que nos dan de descanso. Vamos a ver una nota sobre los 100 años de la Escuela de Trabajo San José. La Escuela de Trabajo San José está de fiesta por su centenario. Esta celebración es para los jóvenes y las familias que de alguna manera han dejado una huella y permiten visibilizar la institución con las oportunidades que recibieron en los procesos reeducativos que allí les ofrecieron. Secretario, otra preguntita. Porque nos gusta saber qué es lo que ha pasado durante esta semana en la Secretaría de Educación. Y es una reunión que hubo con psicoorientadores. Expliquémosle un poco a nuestros televidentes quiénes son los psicoorientadores, qué tareas realizan en las instituciones educativas y esa reunión, ¿para qué era? Tuvimos una reunión el día miércoles con los docentes orientadores, esa es la terminología adecuada, ese es el nombre, docentes orientadores de las instituciones educativas de la ciudad. Son 28 docentes orientadores que tenemos, ellos hacen una tarea de acompañamiento en toda la parte psicosocial con los estudiantes en los diferentes colegios, atienden todos los problemas comportamentales que se presenten y de convivencia al interior de las instituciones educativas. Son un apoyo muy importante para el rector, para los docentes y para los estudiantes. Hola, bienvenidos a la cocina de Bello Educa. Regresamos, Carlitos y Carlita, con nuevas aventuras. Tortillas de harina, lonchitas, atún, mayonesa, verduras, mango, agua, azúcar. Esta es una receta fácil, rápida y nutritiva. Sofín, cuéntanos cuál es el siguiente paso. Ponerle la verdura y el atún para que nos quede la tucha. Espero que les haya gustado esta lonchera, riquísima y muy nutritiva. En otra semana estaremos con otra sorpresa, para que puedas aprender a cocinar para llevar a tu lonchera. Y claro, hoy es práctica y muy nutritiva. Bueno, chao amigos de Bello Educa, nos veremos en otra canción. Chao. Chao. Síganos enviando sus comentarios, sus sugerencias. La idea es que interactuemos, que este sea un canal de comunicación entre toda la comunidad educativa y la Secretaría de Educación. A todos los que nos están siguiendo, que nos escriben permanentemente, muchísimas gracias. Y durante este año esperamos tener todas las respuestas a las diferentes inquietudes de nuestra comunidad educativa de la ciudad. Bueno, y de parte de nuestro alcalde Carlos Muñoz López, esperamos vernos nuevamente el próximo sábado a las 9 de la mañana por este, su canal TVN Donde Tú Estás. Vamos entonces a despedir con una manifestación artística de la institución educativa La Primavera. La Primavera.